Uy, señorita, déjame ayudarle. Ay, no, ¿qué le pasa? Yo me toque, yo no le pedí la ayuda. Perdón, solamente quería ayudarle, señorita. Ay, no me toque, ¿qué le pasa? No se ha atrevido. Usted es de esos morgosos que vienen a los gimnasios a irrespitarlo a uno, ¿cierto? No, señora, no la tome así. ¿Mejor qué está pasando? Mire, este tipo que viene aquí a tocarme. No, señor, yo solamente le quería ayudar. Yo la vi en el cartón, pensé que sí a lastimar. ¿Cómo así, cómo así, mi amor? No, todo irrespetuoso, nadie le pidió la ayuda, ¿qué tal este? Ah, se está sobrepasando con mi mujer. Sí, señor, no lo tome así, tranquilicé. Mucho cuidado, hermano, mucho cuidado, que usted no sabe quién soy yo, mijo, yo. Pero tranquilos, no era mi atención. ¿Usted no sabe respetar las mujeres, o qué? Pero calmado, señor. ¿Ella le pidió la ayuda o no? Pero sí, pensé que sí a la ciudad, pensé que sí a la ciudad. Tiene que aprender a respetar las mujeres, mijo. Y más cuando son mujeres ajenas, papá. ¿Quiere que le enseñe a respetar, o qué? Yo sí le enseño a respetar las mujeres ajenas. Te voy a enseñar a que respete a las mujeres porque aborrezco a los nerviosos aprovechados. Suélteme, parcero, que yo no le hice nada a su novia. No, porque ella me estuvo diciendo todo lo contrario. Antes de ir a ayudarla. Antes de ir a ayudarla. Antes de ir a ayudarla, fricolada. La mentirosa es usted. Ey, 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 respétela, ¿cómo así? Fuera que la está tocando bien. Antes yo le iba a ayudar, mentirosa. Respétela, bueno, para ella, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuáles son estos gritos? ¿Quién es usted de ser metida entre nosotros? Pues sí, me meto, porque desde hace no te estoy escuchando lo que le están haciendo al niño. Ay, dame el favor, ¿qué pasa? Es que usted sabe qué fue lo que pasó. Usted no sabe. Estaba tocando a mi mujer en la parte de arriba del gimnasio. A su mujer, por favor, si yo lo conozco de toda la vida, él vivió por mi cuadra, el ser incapaz de hacer eso, por Dios. Ay, por favor, pues lo hizo, porque ella me lo dijo. Ay, bueno, 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 me le bajó ya dos rayos y lo llamo a los de seguridad para que se lo lleve. Pues voy a llamar a quien le dé la gana, porque nosotros somos clientes VIPs de gimnasio hace mucho tiempo. Sí, hace mucho tiempo, pues ¿sabe quién soy yo? La hermana de las dueñas. Si yo quiero que se vayan, se van. ¿Y saben qué? Nos vamos a ir, pero solamente por no verles más esas caras de ustedes. Ay, sí, porque está muy lindo. Ay, discúlpame, qué pena. Discúlpame, no la disculpo, señorita. Ay, ay, María. Ay, no, pero tampoco tan grosero. ¿Qué pasó, mi hermano? Es que no se acuerdan ustedes dos ayer lo que me hicieron. Es humillación. Ahora ustedes vienen a pedirme disculpas. Ya, pero no es para tanto, fue un accidente nada más. Un error lo tiene cualquiera. Ah, y eso les decía yo ayer. ¿Y ustedes qué hicieron? Usted me cogió y me humilló allá. Entonces, es más, les voy a dar un consejo. Yo de ustedes busco otro gimnasio porque aquí nadie los quiere. Así que ustedes verán. Ay, vámonos, vámonos, escutamos. Hasta luego. Muy bien, eso. No juzgues si no quieres ser juzgada. Respeta si quieres que te respete. Trata a los demás como quieres que te trate. Si no practicas esto, no esperes que los demás lo hagan. Gracias. Gracias.